Amigas, amigos, qué gusto estar en contacto nuevamente con ustedes a través de este medio y en esta ocasión para contarles una historia maravillosa. ¿Sabes tú cuál es la imagen más antigua de la Virgen María que se encuentra en México? Se encuentra precisamente aquí, en el parque, en la iglesia, en el Santuario de los Remedios y hoy te invito a que lo conozcas juntamente conmigo. ¡Vamos! ¿Y qué creen? Ya se acerca la fiesta y por lo tanto los que manejan los juegos mecánicos ya están llegando para que los pequeñitos se suban a estos camiones y se diviertan en grande. Y para quienes han visitado el santuario es más que obligado pasar a estos puestos, ¿para qué? Para llevar a los amigos, a los conocidos, a la familia, el famoso pan de feria, pan de nata y como dice aquí, el pan nuestro de cada día. ¡Miren qué sabroso! En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas declaró la zona del Santuario Parque Nacional, por lo que estamos entrando a una zona federal. Entre los arcos de la entrada que se construyeron en 1962 y la Basílica, se encuentran a un lado capillas con los 15 misterios del Rosario, hechas en piedra y azulejo y con una oración en la base, para que quienes así lo deseen puedan, tranquila y seguramente, caminar por este espacio lateral mientras se acercan al santuario, haciendo la oración predilecta de los devotos de la Virgen María. Los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Pero, como las capillas se hicieron antes de que el Papa Juan Pablo II añadiera los misterios luminosos, estos no se encuentran en el conjunto. En esta parte, se separa el Camino del Rosario del Camino Vehicular. Como lo indica este letrero, el Seminario de Tlanepantla se encuentra junto a la Basílica, y este otro letrero da la bienvenida a los peregrinos. La llegada en auto es muy fácil y permite llegar a un amplio estacionamiento. Al santuario no se llega únicamente a través de automóviles particulares, también se puede llegar a través del servicio público, y llega uno a estos espacios donde hay distintos comercios, en los que incluso se puede tener un sabroso desayuno o una comida exquisita. Pero, si es que llegan ustedes a través del vehículo, a través de su propio automóvil, van a llegar a este magnífico atrio que precede a esta basílica. Al fondo del atrio, como puedes ver, se encuentra una escultura de San José como homenaje a la memoria de Don Casimiro Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero estoy seguro que ya todos ustedes quieren saber sobre la imagen que se venera en este lugar. Nos vamos a su origen, siglo XIV. ¿Se conoce a quien hizo esta talla? No, se encuentra en el anonimato, pero la imagen es del siglo XIV. Sin embargo, va a llegar a estas tierras en 1519. ¿Cómo? En una embarcación. ¿De quién? De Hernán Cortés y todos los que le acompañaban en su llegada hasta estas nuevas tierras. ¿Quién la traía? Juan Rodríguez de Villafuerte. Como todos los militares, cuando van a una batalla, a un lugar distinto, pueden llegar a tener temor. Y precisamente para que el temor desaparezca, se unen en una gran fe a Nuestra Madre Santísima y, por supuesto, a través de ella a Dios Nuestro Señor. Así que la imagen llega a este territorio en 1519. Durante todo ese tiempo, está cerca de este militar. Al llegar a estas tierras, la imagen estuvo presente en la primera misa celebrada en México, en Veracruz, por Fray Bartolomé de Olmedo. Y después, fue colocada por Hernán Cortés en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Pero, el 30 de junio de 1520, los indígenas se enfrentaron valientemente contra los españoles y los derrotaron. Cuando perdieron la batalla, los españoles tuvieron que salir huyendo por la calzada de Tacuba y tomaron las pertenencias que consideraban más importantes. Vean qué interesante que este militar toma a la Virgen María con él y sale en huida. Pero, como seguramente se sentían todavía con mucho miedo por sus perseguidores, decide tomar la imagen y colocarla junto a un maguey para que nadie la encuentre con el deseo de regresar después. Lamentablemente, y esto no sabemos por qué, nunca pudo regresar. O si regresó, ya no encontró la imagen y fue hasta años después cuando un indígena la encontró a los pies del maguey. Pero, ¿qué les parece que, si mientras vamos viendo esta maravillosa arquitectura, les voy contando lo que sigue de esta historia? La basílica que vemos ya desde ahora se construyó sobre el lugar donde la imagen se ocultó entre los magueyes, pero, ¿quién la encontró? Vamos a acercarnos a la capilla cuadrada que se encuentra frente a la basílica y ahí, algunas imágenes nos ayudarán a conocer lo acontecido. La capilla tiene una fachada con cuatro columnas y una puerta ojival. En su interior, conserva una réplica de la imagen. En los muros y pechinas, muestra algunas pinturas con la historia de la Virgen de los Remedios. Como el momento en que Cortés coloca la imagen en el Templo Mayor. Cuando el capitán la oculta entre los magueyes y cuando en 1540, Juan Cuautli, un cacique indígena, la encuentra y la lleva a su casa en el pueblo de San Juan Totoltepec. Otra pintura muestra a la Virgen María socorriendo a los enfermos que comenzaron a solicitar su ayuda. Y una más, su actual santuario. De esta manera, a través de imágenes, se intenta recordar a los peregrinos la historia de la Virgen de los Remedios. Antes de dejar este lugar, observamos la pequeña cúpula con estrellas y en el centro, las iniciales de Jesucristo, Salvador de los Hombres. Y ahora, nos acercamos a la Basílica. Y lo primero que observamos en su fachada, dentro de un nicho, sobre la puerta, es una reproducción en piedra labrada de la Virgen. A ambos lados de ella, dos óculos octogonales alargados que sirven de ventanas. La portada, de tipo plateresco, está rematada por una cruz y tiene una torre campanario. A ambos lados, muestra dos contrafuertes inclinados que le dan majestuosidad y equilibrio. Son elementos característicos del siglo XVII. La puerta tiene un arco de medio punto y está flanqueada también por pilastras estriadas de tipo dórico que enmarcan el portón de madera. De acuerdo a la vieja tradición novohispana, el templo se encuentra emplazado hacia el oriente. La nave mide aproximadamente 8 metros de ancho por 30 metros de fondo y su bóveda es de cañón, con lunetos y molduras doradas. El interior es de estilo neoclásico y en los muros laterales tiene nichos para diversas esculturas. Casi todos conocen la historia del hallazgo de la bendita imagen, pero ¿exactamente dónde se encontró? Precisamente para guardar esta memoria, se hizo esta piedra con la inscripción que indica el lugar exacto en donde se encontró la bendita imagen, aquí, en el pasillo de esta basílica. La inscripción dice, Este es el verdadero paraje de la aparición en el Maguey. En la parte superior del retablo neoclásico hay un crucifijo y en el centro, flanqueado por columnas corintias, una especie de pequeño baldaquino donde se encuentra la imagen. Bajo ese espacio, el lugar para el Santísimo Sacramento, decorado con una custodia dorada. Al lado izquierdo, San Joaquín, padre de la Virgen María. San Joaquín, padre de la Virgen María. Y al lado derecho, Santa Ana. La base del retablo, el altar y el lambón, están hechos de la misma piedra con partes doradas con hoja o pan de oro. El lambón tiene en el lado izquierdo los símbolos de San Juan y San Mateo. En el centro, el escudo pontificio. Y en el lado derecho, los símbolos de San Lucas y San Marcos. El altar está decorado con un cáliz, espigas y racimos de uva, en alusión a la Eucaristía. Una reja dorada marca la división entre el presbiterio y la nave. Al lado izquierdo del presbiterio, en un nicho, la Virgen María con el niño. Y al lado derecho, la Dolorosa. A sus pies se encuentra actualmente el Sagrario. La cúpula tiene una decoración muy sencilla. En las pechinas, se puede ver la Inmaculada Concepción. María y José con el niño Jesús y el pequeño Juan Bautista. María con Jesús muerto en sus brazos. Imagen conocida también como la Piedad. Y la Asunción de la Virgen María a los cielos. En una de las paredes está esta inscripción. El Senado y Pueblo Mexicano a la Virgen de los Remedios, su protectora patrona segurísima por los innumerables beneficios que de ella recibe y por el amparo potentísimo que tiene en su intercesión, experimentado en tantos milagros. En señal de agradecimientos y a honra suya, dedica este templo. 1575-1940 Y ahora, vamos a acercarnos al camarín para ver de cerca el lugar donde se encuentra la imagen. Para ello, tenemos que caminar por este pasillo al que se entra por una puerta lateral paralela a la nave de la iglesia y después pasar por dos salas. En esta, la primera, con pinturas semejantes a las de la capilla exterior, se muestra la historia de la imagen. Llama la atención la escultura del indígena que descubrió la imagen sosteniendo la caja en la que se encontraba. A sus pies, una leyenda que dice Esta imagen representa al indígena de San Juan Totoltepec, quien en 1540 encontró la imagen de Nuestra Señora de los Remedios debajo de un maguey por este lugar. Su nombre era C. Cuautli, un águila, y ya bautizado Juan Tobar. Tiene también un acocote, instrumento que se utiliza para extraer el aguamiel de los magueyes. Sobre la puerta, un relieve con el cordero pascual. La siguiente sala tiene una pila bautismal y en los muros, pinturas al óleo de los apóstoles, colecciones o conjuntos que se conocen como apostolados. Una inscripción en latín dice Esta es la casa de Dios y puerta del cielo. ¡Gracias! 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 Sobre un fondo con flores se encuentra este óleo de la Virgen de los Remedios sobre un maguey. Y para dar sentido al conjunto de apóstoles y la Virgen, este cuadro muestra una cita bíblica de los hechos de los apóstoles. Todos los apóstoles perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de María, la Madre de Jesús. En el techo, el ojo de Dios, signo de su omnipresencia y otras pinturas en forma circular. Y ahora, esta puerta nos conducirá directamente hasta el camarín. En la parte alta, en tres de sus lados, tiene un vitral de no muy buena calidad en forma de luneto. Y aquí, una inscripción más con la síntesis de la historia de la Virgen. Bajo este otro vitral en la cabecera de la Basílica, uno de muchísima mejor calidad que representa a Cristo en el momento en que dijo «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos». «Dejen que los niños se acerquen a mí en el pech y no se acerquen a mí y no se acerquen a mí en la cabecera de la Basílica. En uno de los lados, la imagen de la Virgen María en su advocación de la Divina Infantita, devoción que tuvo su origen en México. Aquí podemos ver las escaleras que permiten que los peregrinos, al subir, puedan ver a la imagen muy de cerca. La imagen se encuentra bajo el arco, sobre el que hay una pintura del arcángel San Miguel. El techo está decorado con elementos de tipo barroco y relieves de ángeles que sostienen signos de la letanía en honor de la Virgen María. Como el espejo de justicia, porque a través de María podemos ver reflejada la justicia y la misericordia de Dios. El lirio blanco, sin mancha y sin espinas, símbolo de pureza, porque María fue concebida sin pecado. La torre de oro, porque María nos defiende de todo ataque del enemigo. El pozo, porque María está llena de gracia. Y la fuente, porque de ella surgen bendiciones y surge Cristo, la mejor bendición para el mundo. La torre de oro, arco que forman las escaleras, se encuentra un nicho con una imagen de Cristo como Señor de la humildad, flagelado con la corona de espinas y la caña como cetro. Pero ahora, a través de doce escalones, vamos a subir al lugar donde normalmente se encuentra la talla de la Virgen de los Remedios. En este momento, la imagen no se encuentra porque la están preparando para su vestimenta, pero como puedes ver, el espacio tiene una estructura metálica y una puerta con vidrio para protegerla. La parte superior está embellecida con la paloma del Espíritu Santo. Y desde aquí, podemos observar la nave de la Iglesia desde donde los fieles que no visitan el camarín pueden ver la imagen durante la Santa Misa. La columna de metal que sostiene a la Virgen tiene un mecanismo que la hace girar para que se pueda estar viendo hacia la iglesia o hacia quien visita el camarín. Pero, si ya querías ver la imagen, aquí te la presento sin ropaje alguno, en su talla original y lista para ser vestida. El niño se le ha retirado para la vestimenta porque es una pieza aparte. La otra imagen que puedes ver es una réplica que hoy se entregará a otro santuario consagrado a esta advocación. Y para que estén más contentos, nos acercamos ahora a ver los detalles del vestido y de la corona. La peana que tiene al frente la imagen de la luna también es maravillosa. Y para que se enteren de quién es el encargado del santuario y quién fue el padrino del vestido, les comparto esta entrevista antes de continuar recorriendo otras partes del lugar. Estamos a punto de que inicie una celebración en las vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios y estamos en este lugar con la planilla mayor de quienes cuidan, ayudan a que haya una veneración adecuada y, por supuesto, también con algunas personas importantes que tienen que ver con esta imagen. En primer lugar, quiero presentarles al Padre Cano. ¿Me repites tu nombre, por favor? Francisco Cano. Francisco Cano, de este santuario el encargado. Ni más ni menos de que haya orden, responsabilidad, la mejoría en todo lo que se refiere al culto y especialmente también la atención a todos los necesitados. Está también alguien originario de este sitio, de este terruño, ahora ya está en la Ciudad de México y me refiero al obispo Carlos Samaniego, que por alguna razón lo invitaron a este lugar. Un afecto especial, señor. Sí, por la gran devoción que le tengo a Nuestra Santísima Madre, desde mi formación sacerdotal, el seminario está al pie de la Virgen de los Remedios y vine a contemplarla muchas veces, traído por mi querido rector, Padre Francisco Cano, y fue creciendo la devoción y nunca dejaré de experimentar su mano amorosa, su cercanía, su remedio en mi corazón. Así como todas las mamás se alegran cuando sus hijos se reúnen, imagínense ustedes lo que pasa en ese santuario, con todos aquellos que entraron al seminario de jóvenes y ahora son sacerdotes, señores obispos y rectores de un lugar tan importante. Pero no solamente se requiere del cuidado espiritual del lugar, sino también del cuidado material de las obras de arte, de las obras devocionales. Y creo que usted aquí metió un poquito la mano, señor Samaniego. ¿Sí o no? Un poquito. En cuanto a que usted conoce perfectamente a esta mujer especialista. ¿Por qué no nos platica un poquito de ella antes de cederle a ella la palabra? Sí, en una ocasión, don Carlos, con ocasión de la visita adlimina, nos pidió que le ayudáramos en el tema de bienes culturales, y Alejandra, siendo parte del grupo de jóvenes universitarios, le pedimos su colaboración, siendo ella especialista en restauración, y también por ser católica y su afecto a la Virgen de los Remedios, pues colaboró de una manera muy profesional. Esto es muy importante porque quiero comentarles que no todos los restauradores, no todos los especialistas en arte tratan los objetos y las imágenes religiosas como tal. Las tratan simplemente como un objeto valioso, histórico, etc., como un documento, pero no es lo mismo tratar una imagen con el corazón, con el agradecimiento. Imagínense ustedes cuántas personas han venido a solicitar ayuda, auxilio ante la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. No necesitan escuchar el sonido de las campanas que en este momento empiezan a sonar aquí. Escuchan el sonido de su corazón y en su acción de gracias o en su necesidad, vienen ante esta pequeña imagen. ¿Se imaginan desde que se encontró en aquel maguey cuánta gente ha transitado por aquí? generaciones. Madres cargando a los hijos que después se convirtieron en padres, en nietos, y así esta imagen es una forma clara de manifestar nuestra devoción a María Santísima en este país. ¿Qué sientes tú de estar al frente en esta ocasión de la restauración? Pues en realidad, bueno, tengo nueve años que me he encargado de año con año limpiar a Nuestra Señora de los Remedios. Entonces, hace dos años se realizó la restauración profesional con todos los cuidados, con toda la devoción, y pues para mí sí es algo muy, muy especial, porque como dijo Monseñor, yo siempre le he tenido una especial devoción a Nuestra Señora y pues un afecto muy, muy grande. Entonces, para mí es algo indescriptible, ¿no? Poder estar cerca y poderla ver tocado y poder estar en su restauración, ¿no? Devolverle su rostro original que había sido como... Alterado. Alterado por intervenciones previas. Entonces, ahora ya podemos ver la Virgen pues como fue, ¿no? Como fue en algún momento y pues para mí es algo muy, muy especial. Me das pie para comentar algo porque algunas personas piensan, ay, padre, ya se le destiñó un poquito la carita, tráyase de esa pintura comercial y échele vinílica para que se vea cachetoncita y rosadita. Padre, a ver, chencha, trae por favor el estropajo para que le limpie. Esto nunca se hace con las piezas importantes. Bueno, yo diría que con ninguna. A cada pieza hay que darle el cuidado especial. Por eso a veces se utilizan brochas con una seda muy particular, que puede ser, no sé, cabello de conejo o de otras cosas, que tienen que apenas levantar el polvo que se tiene. Y cuando ha habido alguna aplicación de pintura que no es la original, se tiene que realizar el desprendido de este material con mucho cuidado. Y en el caso de que haya una restauración y tenga que añadirse color, este color tiene que ser totalmente soluble para que en algún momento determinado se pueda quitar de la pieza si es que se ha tenido que tocar. Padre Cano, le voy a pedir que se acerque un momento porque, bueno, yo creo que vestir a una mujer es una cuestión que todos los esposos hacen con las pequeñitas, desde que son bebés, ayudar a que la esposa esté bien vestida. Pero vestir y buscar el vestido de Nuestra Señora, ¿qué implicó? ¿Quién hace el vestido? ¿Cada cuándo se cambia? ¿Cuántos vestidos tendrá en su guardarropa? El ofrecer el vestido a Nuestra Señora es un gran honor y hay fieles que se ofrecen para este servicio tan importante. En esta ocasión, Monseñor Carlos Amaniego es quien ofrece este vestido, este hermoso vestido y su manto. Y se le reviste a Nuestra Madre, a la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, días previos al primero de septiembre, que es el día de su fiesta. O lo estamos realizando, se hace la limpieza de la imagen y después el bendecir la imagen y revestir, bendecir el manto y el vestido y revestir la imagen. Es así como se hace año con año. ¿Cuántas prendas tiene más o menos? No se tiene, pues se tiene un inventario, serán unos 50 vestidos los que se tienen. Son muy recientes, dada la antigüedad de la imagen, pero son los que actualmente se tienen aquí en la Basílica. Muchísimas gracias, Monseñor. Y bueno, ¿quién va a vestir la imagen el día de hoy? Don Carlos. Vamos a esperar un momentito y preparamos todo para en un momento mostrarles parte de cómo se viste a la imagen. Amén. 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 vistió la imagen durante la misa, se colocó en su lugar, se procedió a cerrarlo para mayor seguridad y se hizo girar el mecanismo para que la imagen quede de frente a la iglesia. Sólo cuando hay visitas al camarín, se hace girar también para que se pueda ver del otro lado. Antes de dejar la iglesia para recorrer otros espacios, te muestro este óleo con el tema de la adormición de la Virgen María. Se encuentra en uno de los lados del presbiterio. Presenta a la Virgen recostada y rodeada por los doce apóstoles y una mujer, posiblemente la Magdalena. Y ahora, camino al claustro, nos detenemos en un salón contiguo a la iglesia para observar la imagen del niño Jesús, a la que, para agradecer a Dios por los beneficios recibidos, los fieles le suelen obsequiar juguetes que se colocan en una vitrina que se encuentra a un lado. Con un cielo azul y blanco, del mismo color de las banderitas festivas, ya estamos en el claustro, que está caracterizado por arcadas y una fuente en cantera que invitan al silencio y a la meditación, por lo que incluso una escultura nos recuerda que este es un espacio de paz. En uno de los muros se puede ver información cronológica de la Virgen y el santuario, pero llama especialmente la atención la enorme cantidad de exvotos, llamados también milagros, con los que los fieles dan testimonio y gracias por milagros, curaciones o favores recibidos. Lamentablemente, esta forma de agradecimiento se ha perdido porque las láminas o tablillas pintadas llenaban rápidamente los muros, haciendo que las nuevas se fueran amontonando. Esto hizo que varias personas comenzaran a llevárselas de los diversos santuarios y a coleccionarlas, como fue el caso de Diego Rivera Ofrida Kahlo, que tendrían especial gusto por el arte popular. El exvoto más antiguo que se conserva aquí es del año 1600. Actualmente, los fieles suelen traer los llamados milagritos, pequeñas piezas en latón con diversas formas. En una de las esquinas se ha puesto una pila bautismal y un ambón para poder realizar bautismos comunitarios, aprovechando así el patio. A un costado de la iglesia está otro pequeño patio desde el que se ve la cúpula y la espadaña con campanas. En torno a él está en la casa parroquial y la sacristía. La sacristía es muy sobria, con muebles entablerados y una gran luminosidad. Tiene esta pintura con una cita en latín en la que se menciona a los apóstoles haciendo oración junto a María. Y dos óleos más. La anunciación. Y la presentación de la Virgen María y el niño Jesús al templo. Y ahora dejamos este lugar para ir al exterior y concluir nuestra visita con dos lugares más. Como pueden ver, la basílica ya quedó a mis espaldas. Pero en este santuario hay muchos lugares, muchos rincones de paz, como el monumento dedicado a San Miguel Arcángel. ¿Qué les parece si caminamos hacia allá para conocerlo? Síganme. Como ustedes saben, el Arcángel San Miguel significa quien como Dios. Ese es su nombre. Y precisamente suele acompañar a las imágenes o a los santuarios de la Virgen María para indicar que Él está ahí para proteger a la Virgen María, a la Iglesia y a cada uno de nosotros. Como todo santuario, en los días de fiesta, la basílica resulta muy pequeña. ¿Y qué hacer entonces para que toda la gente que acude pueda participar de la Santa Misa? Precisamente se pensó en esto. En una explanada en donde en la parte alta se encuentra el Arcángel San Miguel, pero en la parte baja se encuentra una capilla abierta en donde pueden estar no solamente uno, dos o tres o varios sacerdotes, sino también el señor obispo y todos los sacerdotes que puedan concelebrar. A un lado del altar, como pueden ver, se encuentra la imagen de los remedios en piedra, recordando que ella fue encontrada sobre un maguey. La explanada de este sitio es bastante grande, además de donde estábamos hace un momento, pero vean ahora cuánta gente puede caber en esta especie de hemiciclo perfectamente sentados. Aunque la imagen es muy pequeñita, aquí la podemos encontrar casi en tamaño natural. Esta estructura era originalmente una fuente monumental, en la que la base del arcángel que vemos de blanco estaba abierta para que el sacerdote celebrara en lo alto la misa, y al terminar, surgía una cascada de agua desde la parte superior. A un costado de la basílica se encuentra esta escultura que fue el modelo para la escultura monumental, obra de Federico Mosqueda realizada en 1950. Y concluimos nuestra visita con la vista de la escultura del Sagrado Corazón de Jesús, obra de Isaías Cervantes Rodríguez, que se encuentra en la parte posterior de la basílica, desde donde se puede observar el exterior del camarín en el que ya estuvimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de los Remedios, ruega por nosotros. Salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Gracias.